Ahorita vamos a ver algo que para nosotros es muy importante, lo que es una secuencia, ¿verdad? ¿Y qué es una secuencia? ¿Quién más puede decir qué es una secuencia? ¿Qué entienden ustedes por secuencia? Seguir un patrón. Seguir un patrón, ¿verdad? Esa es una secuencia. O sea, recuérdense que hasta para aprender pasos de baile se tiene que seguir una secuencia, ¿verdad? Se tiene que llevar un ritmo. Entonces, esa es una secuencia. Entonces, para esto nos sirven las instrucciones, ¿verdad? Para llevar una secuencia, un orden, no podemos saltarnos un paso porque, por ejemplo, queremos que el gato camine, pero que a la vez de vueltas no se puede, ¿verdad? O tal vez sí se puede, pero primero tiene que caminar y girar. Entonces, todas esas secuencias son las que nos permiten a nosotros tener un orden, ¿sí? Ahora, como tienen ahí sus hojitas, vamos a contestar estas preguntas donde dice, ¿en qué situaciones utilizas instrucciones? Ustedes escriban las que ustedes consideren, ¿verdad? Que en nuestro medio la mayor parte son instrucciones que recibimos. Y para qué son buenas las instrucciones, ¿para qué creen ustedes que son buenas las instrucciones? Si no hay instrucciones, nosotros no podemos adivinar, pero coloquen ustedes lo que ustedes consideren. Ay, lamento todavía sin interrumpirlos. Yo soy la que interrumpe. Disculpen, solo es el primer día que voy a interrumpir. Yo sé que hay muchas personas que han estado buscando trabajo y de repente, bueno, pues, están en espera de que les llamen y tienen la esperanza de que de alguna manera, pues, vaya a salir una oportunidad. ¿Y qué tal si la oportunidad de trabajo, pues, es hasta ahora, verdad? Pues, estábamos platicando con Jorge y una buena solución podría ser que nosotros les hacemos una carta. En caso de que, bueno, para empezar, ¿verdad? Ustedes en el momento que estén en la entrevista, ustedes les pueden plantear que están viendo un curso que es muy importante para ustedes. Y miren, bueno, si yo fuera alguien de recursos humanos y me entero que están llevando un curso así, pues, para mí es mucho mejor, ¿verdad? Y eso tiene valor y les agrega valor a ustedes en cualquier puesto que estén. Entonces,